Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención al mega vídeo de hoy porque madre mía, hoy volvemos con Assassin's Creed Liberation Primero de todo, decirme una cosa chicos, es que si durante el vídeo me he visto ser o que la voz la tengo distinta porque estoy con un costibout que me dura de hace 5 días Pero bueno chicos, sin más, ponernos bien cómodos, ya sabéis, suscríbete al canal si te gusta mi contenido y no estás suscrito, por alguna razón Y en la siguiente sí chicos, dejad un mega like en este vídeo si os gusta y comenzamos, comenzamos, let's go Vale chicos, pues continuamos con Assassin's Creed Liberation y atención porque hoy chicos, creo que se viene un capítulo interesante Vamos a ver si matamos ya al objetivo que dejamos en el anterior vídeo casi a puntito Y esto me está marcando, ¿qué es? ¿Lo tenemos un poco lejos? No ¿Se puede montar en esto? No puede ser No puede ser tío, me está diciendo que podemos manejar una canoa en Assassin's Creed Liberation y en Assassin's Creed 3, ¿no? Vale, esto me recuerda un poquito a God of War, que ahora le estoy dando caña, venga, no, esto me recuerda un poquillo, ¿no? Nada que ver con para God of War, pero, pero nada mal, ¿eh? ¿Me estás diciendo en serio que este juego tiene la posibilidad de ir en canoa y Assassin's Creed 3, no? Cuando haya imágenes que confirmaban que sí se podía Estoy flipando Vale chicos, pues ya estamos en el objetivo Vamos a ver qué tenemos que hacer Yo creo que ya tendremos que ir a matar al templario, ¿no? Al objetivo Un fiel acólito, caza a los enemigos del mentor Acabo de venir una O sea, que no la mía ¿Te imaginas? Nos vamos a dar una vuelta y nos vamos a por la otra Siga a Elise Mira, mira, mira Elise, creo que te has chocado, casi, casi, creo, ¿eh? Yo creo que por ahí no te puedo seguir Creo que por ahí no te puedo seguir porque estamos chocando contra una roca, ¿eh? Ahí, ahí, bien, aprende Vale chicos, están hablando de un gobernador español O sea, ¿qué se puede ser nuestro objetivo? Un gobernador español Madre mía, tenemos que matar a uno de nuestros países Es que, ¿cómo lo harían en esa época a los españoles? De verdad, de verdad, de verdad Oye, de verdad, sigo flipando con que se pueda ir aquí en canoa ¿En un juego de PlayStation Vita y en Assassin's Creed 3? No, tío, me está flipando demasiado Joder, tío, tengo la garganta que me pica Como si hubiera un mañana esto, ¿eh? Han montado su base alrededor de los restos de un naufragio cerca El cocodrilo, el cocodrilo detrás ¿Cómo que no han escuchado eso? ¿Cómo que no han escuchado? ¿No han escuchado el co... Oye, ¿qué está detrás, mafren? ¿Qué está? Madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está aquí? A ver, vamos a ver, mafren Ok Ah, vale, genial Oye, Rafi, no sabes hacer quick time Me lo apunto en la libretilla De, eh, normal de Assassin's Creed Vale Y no, eh Ah, espérate, que hay más Bueno, aquí se puede ver claramente Que es un juego de PlayStation Vita, ¿no? Porque si matas a un cocodrilo Yo creo que los cocodrilos ya estarían extinguidos Porque coges, le metes así con la mano Le partes por la mitad y ya está, tío Vaya forma más fácil de reventar el cocodrilo Vale, saqué al nido de caimanes Ok Estoy flipando esto De verdad Ubisoft Ubisoft, de verdad Es que habíais empezado muy bien con Assassin's Creed Liberation No me vengas con esto Que... Que no Vale Vale Bueno, básicamente que no le vamos a encontrar Ya con eso no está diciendo que... Ya si eso no vemos en la siguiente base Mata a los tres... Mata a los seguidores en menos... En tres minutos Vale, ok Pues venga, vamos a matarlos a todos Y listo Vale, esto ya me empieza a molar, eh Este parkour así Vale, vale Bien, bien Vamos, bien, vamos, bien Venga, va Eso es Venga Vamos ahí Un poquillo Muy bien Con un combito y todo Madre mía Es que venimos a tocar un Assassin's Creed Liberation Eso es Madre mía Guapísimo ese ataque Ok Vale Corre Voy a sin combate rápido Porque has dicho en tres minutos Por lo cual Tenemos que hacerlo súper rápido Porque va a tener objetivo al 100% Que luego si no lo completo No me queda a gusto, tío No me queda a gusto Ya que me quejo cuando no veo los objetivos Ya que he visto este Vamos a cumplirlo Venga Vamos Cuarto Vale ¿Dónde tenemos al otro? ¿Dónde estás? ¿A Frank? ¿Qué haces ahí? Mirante que recarga Yo creo que A ver, a ver No Yo creo que ya si eso Vamos a por ti Porque a mí que no, eh Ah, bien Lo hemos conseguido Vale Tenemos que saquear esto ¿Por dónde nos metemos? Ok Por aquí Debajo Vale De verdad Me encanta Esto lo hicieron muy bien En Ubisoft El hecho de que los cofres Sean muy Muy Assassin's Creed Y muy Assassin's Creed Pero lo dejo Con el mismo smithodo Mi fiel acólito El día de la ceremonia sagrada Se acerca Mi único deseo Es que más hombres Se unan a nuestras filas Reúne a los fieles Y espera mi orden Tío Esa es la voz de Adewale, tío No me mola Que reciclen voces Oye Me gustaría saber Por qué nadie En los comentarios Me ha dicho Que en Ascree Liberation Podríamos utilizar Kanomas, eh Me gustaría saberlo Porque Que estemos en 2018 Y me estoy dando cuenta Por primera de esto Y soy fan aférrimo De la saga Me preocupa, eh Me preocupa bastante Muchos me están diciendo Oye Rafity, tío Ponte la capucha En el traje de asesino Me la pondría, ¿vale? Me la pondría Lo que pasa es que He estado mirando Y en esta zona No se puede comprar Por lo cual Tendremos que seguir avanzando Hasta volver a la ciudad Y podernos comprar la capucha Pero de momento, chicos Tan cual está Es imposible comprar una capucha Mira el mapache Mira el mapache Mapache, hola Bueno, pues no le puedo matar El mapache Yo pensaba que aquí También se podía cazar Pero se ve que no Entonces, es eso Es eso, chicos ¿Vale? Yo cuando consiga Lo que viene ganando Es ir a la ciudad Y comprar el traje Lo compro Y nos ponemos la capucha Como buenos assassins Vale Ya estamos llegando Al objetivo Joder, está al lado Tío Ves el mapa Y pone que está Tomado por saco Pero te lo haces En nada, tío En nada, caminando Esto me está molando Me está molando A ver, me gusta más Que sean mapas más grandes Obviamente Pero cuando vas así Para grabar Vienes súper bien Ok Vamos a ver Qué tenemos que hacer aquí Misión Segundo campamento Perdona la vida Al inocente Ojo, cuida Ya nos están ordenando Lo que tenemos que hacer ¿Qué has encontrado? Una carta del cobarde De Macandale Prepara una ceremonia ¿Vudú? Sí ¿Pero con qué fin? Poder ¿Qué otro motivo Puede existir? Si demuestras Que los espíritus Están de tu parte Especialmente los malos La gente hará Casi todo Lo que se te ha Ay, la tos Ay, la tos Rafi De verdad, chavales Es que estoy con Con el constipado este Que te dura 50 días No, la verdad Que dura 5 o así Pero me queda un todo No me gusta Está por ahí Oculta entre los árboles Espera Los reconozco Son esclavos fugados Contratados Contratados en Sandanje ¿Las chabolas? Uy Pero apenas Es un poblado Un agujero hacinado Y miserable ¿Los hombres De tu campamento Eran de Sandanje? Sí Roussillon Estaba contento Cuando los contraté Pero se hizo la idea Por favor No les hagas daño No hace falta decirlo Ok, nos llamamos entonces Ve Estaré en la oficina Asesina al acólito Lo tenemos aquí Ok Ahí estamos Guau, eh Guapísimo Lo hemos hecho No nos han descubierto Ni nada Y tenemos la sincla Al 100% Deberíamos, eh Llegamos el cofre Ok Mi fiel acólito Todo está preparado Nuestra ceremonia Se celebrará En la víspera De San Juan Reúne a mis seguidores Ok Vuelvo a la guarida Los contrabandistas Vamos para allá Ok Hemos llegado Vamos a ver Qué nos dicen por aquí Interactuar Tiene pelotas de acero ¿Eh, Bill? ¿Dónde está el list? ¿No te satisface mi compañía? No me fío de este tío Aquí está Me hieres Te lo ruego Dime que sabes Soy un confidente tan bueno como La dama Me juro Es malo No necesito un confidente Sino un informador Me gusta Macandal va a celebrar Una ceremonia en San Juan Esta noche Pero no sé dónde Sé quién puede ayudarte Y tú puedes ayudarme a cambio Hay un Hong Un 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 brujo de la tribu En Santanje Los ojos y oídos del pantano Envié a Elise a llevarle mercancía Pero olvidó esto Es raro encontrar un delincuente honesto hoy en día Dale esto Si confía en ti Los secretos del pantano serán tuyos Gracias Fijaros por el tono Se vuelve cuando hayas terminado Tengo algunas tareas ideales para una mujer de tu calibre Y algo de trabajo Va de guay aquí Y va a ser que no Vale chicos Sincronización completa Ok Vamos a ir a Probablemente a la última misión Y vamos a ver qué tal Pero vamos Que ya lo tengo yo chicos Que ese tío yo creo que va a ser malo Va de listo Primero que va de listo Y es tontito Por tío Y luego Tal y como ha hecho el tono Y eso No me fío nada de él Ya veréis como es malo chicos De verdad chicos Sigo flipando con el hecho De que no estuviese Lo de las canoas En Assassin's Creed 3 Y si que esté En Assassin's Creed Liberation Tened en cuenta Que las canoas Lo que son las góndolas Por así decirlo Lo hemos tenido en Brotherhood Lo hemos tenido en Assassin's Creed 2 En Venecia Y lo hemos tenido también Si mal no recuerdo En Liberation Por lo cual No le veo el sentido alguno Que esto no estuviese En Assassin's Creed 3 Es que de hecho Había imágenes Donde salía Connor En una En una canoa Tío Por lo cual Es que es súper raro Tío Es súper raro Por cierto Las atrayistas Volveré a hacerlas No os preocupéis chicos Ahora quiero centrarme En lo que es la misión Pero volveré a hacer las atrayas Vale chicos Pues hemos llegado A esta zona Y estoy viendo que hay Para cambiarnos de ropa Lo que pasa es que no hay Para ponernos la capucha Por lo cual Seguimos sin ponernos así Víspera de San Juan Completa el trabajo Sucio del mentor Ok Completa el trabajo Sucio del mentor Ojo cuidado Elis Aveline Sigue vivo Macandal Celebrará una ceremonia Esta noche Venerable Rusillón Me encargó Traerle esto Gracias Ese Macandal Es una influencia Oscura Sobre la gente De San Danche Si puedes Detenerlo Te ayudaré Si Su sombra Emana Desde la orilla Del lago Bochartrein Posee Un veneno De cuyo efecto No lograrás Recuperarte Si te lo administra Te daré El antídoto Pero no Detendrá El veneno Solo Limitará Su daño No queda Tiempo Debes Tomarlo ya Joder Ya dan por hecho Que nos van a envenenar Interesante Vale Yo quería De verdad Esto que te vas a poner a hablar Y no puedes Porque te pones a toser Lamentable Vale chicos Interesante Porque en el video De hoy quería llegar A una misión De este estilo Es decir Matarnos a alguien Interesante Por lo cual Nos ponemos de esclava Y vamos a ver Como acabamos Con Macandal Como Mora Y con la barca Esta por aquí Con la canoa Es alucinante Y además Que se ve súper bien Me encanta De verdad Simple liberation En PC Muy top Mira ahí Con los cuerpos Madre mía Guapísimo Tío Ya estamos Ok Hemos llegado Reino de los muertos Reino de los muertos Madre mía Por eso estaban los esqueletos Ahí mafren Madre mía Ok Paramos por aquí Si cumples tu palabra Mira No temas señor Mi maestro fue Sé muy bien Quien fue tu maestro Baptiste Tu solo recuerda A quien debes lealtad Un antepas El ancestro Por así decir Sale en la película Más te vale Das en Krip De Baptiste Mis fieles acólitos Preparaos Ha llegado el momento Del ritual Vale Vamos a movernos así Entre las sombras Oh yeah Mira, 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 mira Ahí va Ahí va puesta Eso es Necesitamos a dos personas Todavía A dos personas Para hacer el asesinato doble Así vamos a ver Si encontramos aquí a alguien Con cuidado Mira, mira Debe estar aquí Fuera Ahí están Los dos que faltan Ok chicos Después de esto Ya tendríamos El objetivo Opcional cumplido Lo metemos aquí Eso eh Ahí estamos Listo Madre mía Super bien Lo que acabamos de hacer Madre mía Super sigiloso Y super top Me acercaré Desde el otro lado Y crearé Una decisión Espera mi señal Antes de actuar Oui, oui Mon capitán Oui, oui Mon capitán Mira, le tira una piedra Te tira una piedra Te tira uno de estos Y tú vas con un palo Con un pincho Y con la mentalidad Que tienen de matar Y le tiras ahí El pincho en plan Jabalina Que te vas ahí Detrás de Le haces ¡Pam! Y a tomar por saco Tío Sería lo Lo inteligente ¿No? Madre mía La fiesta Mira la fiesta Que tienen Mira que ritmo Joder Macandale Yo creo que Antes de que le matemos Va a estar En las últimas Ahí va Oye Y esa combinación ¿No sabéis? Madre mía Está bueno Vale Una de las mejores Que he hecho nunca Recuerdo el día Que el cobarde De Agate La robó Sabía que no tendría El valor De enfrentarse a mí Está muerto ya Pero ahora Tengo a su peón Y tendrá Que salir De su escondite Está muerto Más frenchi ¿De qué conoces A Agate? Así que está aquí Como sospechaba Agate Fue mi discípulo Una vez Si no fuera Por esa ladrona ¿Quién eres? Una ladrona ¿Quién? Ella ¿Pero quién? ¿Pero quién? Ok, cuidado Vale No, no, no Están muertos Si se acabo de matar ¿Cómo estás hablando? No entiendo Vale Fuera ¿Ves? Vale Vale Vamos Por este Vamos Esto es Mátala Buen Ok Ok Vale Vamos Vamos Eso es Ah, pero no No era bacán Este El otro Tendré 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 Que ocuparme Yo Misma La ceremonia Continuará No puedes Detenerla Joder, iba con un brazo Eso Cuando termine Contigo Acabaré Con tu mentor Ok, vamos a ello Bate Contra un boss Ok Venga Va ¿Será facilito De los típicos O Vale Normalito Ok Vale, bien Este contraataca al menos Cuidado Vale Vale No puedo hacer esto Por lo cual Ya sé lo que voy a hacer No Tampoco Joder Pues ya me irás Tú Te tengo que lanzar Eso es Vale Ahí Y ya está Sencillito En tus manos Agate me traiciona Una última vez Ese medallón Lo conozco bien La primera vez Que Agate me traicionó Fue por esa mujer La ladrona Llevaba Aún exactamente igual ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¡Dime cómo se llamaba! ¿La madrastra? ¿O la madre? ¿La madre? Yo creo que era la madre, ¿no? Aquí hay algo Que no querían Que supieras ¿Eh? ¿Quién está hablando? El ciudadano Está acercado A la vista de Águila Para localizarlo Voy a asesinarlo Ok Aquí está El montaje Del erudito Ahí está Vamos a matarle Fuera Ciudadano Ey, ¿qué es esto, tío? Y ojo Yo creo que antes Estaba refiriendo A la madre La madre que le dio el collar No la madre Hasta la madre Oye, ¿qué es esto, tío? En Astergo Creen que señalen Entenderme A su nombre Dejará de preocuparte De la verdad Espero que se equivoquen Así que he pirateado La verdad Para volver a incluirla Pero tendrás que esforzarte Así que puede haber un ciudadano En cualquier parte Si lo ves Persiguilo La verdad saldrá a la luz Joder Si tengo tiempo Quizás te dejo algunas pistas Búscalas Me cago en todo, tío Más rápido un poquito Erudito Ok Recordamos Si cumples tu palabra No temas, señor Mi maestro fue Sé muy bien Quien fue tu maestro, Baptiste Tú solo recuerda A quien debes lealtad No le fallaré Más te vale Eh, what? What? What's happening? Me perdió Es firmes acólitos Preparaos Ha llegado el momento Del ritual Me acabo de perder Completamente, tío Me acabo de perder Completamente, tío Vale, chicos Pues vamos a dejarlo Por aquí Porque No sé qué pasa, tío Esto es rarísimo Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Este mega vídeo Vamos a dejarlo por aquí Porque de verdad Estoy flipando Dime en los comentarios Que son estos ciudadanos Y qué labor tienen Así que liberation Y así ya me quedo Más tranquilo Porque de verdad Estoy flipando Así que dicho todo esto, chicos Espero que os haya gustado Este mega vídeo Desea que no les dejad Puede dejarme de like Y ya sabéis En vez de cuando me quedáis Si os he suscrito Os invito a plenamente A que os suscribáis Ahora si es así Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!